Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. España, a través del mecanismo COVAX, donó 499.200 dosis de vacunas anticovid a Nicaragua. El sector textil y de confecciones promueve vacunación de trabajadores de zonas francas. Autoridades de tránsito reportaron 705 colisiones y 11 fallecidos en la última semana. El gas de uso domiciliar vuelve a presentar incremento en su costo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!